Nosotros tenemos como sociedad hábitos de alimentación que perjudican nuestra salud. Consumimos demasiada sal, demasiados azúcares y demasiadas grasas. Y nos hemos acostumbrado a un tipo de comida, fuera del hogar, ya pronta, etc., que tiene un altísimo componente de esos aspectos, de esos ingredientes. Y eso genera el incremento de hipertensión que tenemos hoy, está directamente relacionado con eso. Lo mismo que el tema del sobrepeso y la obesidad. Ahora, solo tenemos un 57% de personas con sobrepeso y obesidad. Es una cifra muy alta. Pero ahora tenemos un 64. Entonces, ese tipo de cosas hay que problematizarla. Y a su vez, por otro lado, también tenemos desnutrición. Tenemos desnutrición crónica vinculada con retraso de talla. Y tenemos problemas de anemia muy importantes en la embarazada y en los niños. Y las últimas mediciones de inseguridad alimentaria nos dicen que hay un porcentaje chico, pero importante, de gente de niños que tienen inseguridad alimentaria severa, mientras que hay un 41% de los niños menores de 3 años que tienen algún tipo de inseguridad. Entonces, sobre esto hay que trabajar todos los actores sociales. destacar y promover que las empresas, ya sea del comercio o de la industria, promuevan la alimentación saludable. No solo la alimentación saludable de sus trabajadores, que también sería bueno, sino la de sus consumidores, que generen un proceso en el cual la oferta de alimentación saludable se multiplique. No solo la alimentación saludable de sus trabajadores,